¿Qué tal? Yo soy Miguel, acá desde Midtown, siempre hablando de ventas. Miren, una de las cosas que yo he notado cuando se trata de estos seminarios, estas conferencias, estas exposiciones de expertos en ventas y cosas por el estilo, es que siempre el expositor trata de vender una fórmula mágica. Es decir, tú has pagado por asistir a esta conferencia, a este evento, porque yo tengo algo adicional que agregar a tu vida, a tu vida comercial, a tu vida como carrera, en términos de carrera, en ventas y cosas por el estilo. Es decir, tú terminas pagando por una fórmula mágica, una fórmula mágica que finalmente va a resolver todos tus problemas en los que se refiere a las ventas. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que yo noto? Hay algo que a mí me sorprende sobremanera. Algo que yo noto es que generalmente el expositor guarda una que otra estrategia embaucadora, timadora, en la que te va a tratar de sorprender. Por ejemplo, una de esas es la siguiente. Hay que vender sin vender. Escúchenme, síganme porque esto es muy importante. Hay que vender sin vender. Lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Yo soy Miguel, desde acá, desde Midtown, cerca de la Biscayne Boulevard, condado de Miami-Dade. Hay que vender sin vender. Hay que vender sin vender. Entonces yo me quedo escuchando. ¡Ah, carajo! Hay que vender sin vender. ¡Mierda! Y claro, para una persona que no tiene experiencia en ventas, una persona que no ha estudiado el proceso de ventas, una persona que por ahí esté comenzando en el universo, en el mundo de las ventas, si yo le digo esta pelotudez enorme, del tamaño, del cielo, del condado de Miami-Dade, yo lo voy a terminar sorprendiendo. Esta persona le va a decir, ¡ay, qué bonito! Eso suena estupendo. Hay que vender sin vender. Eso está bien para un expositor. Para un conferencista en ventas. Así vas a hacer dinero, loco. Pero para el que ha pagado el ticket para asistir a la conferencia, ¿qué miércoles hay para esa persona? Si tú le dices esa estupidez, hay que vender sin vender. Pero claro, tú me estás escuchando en este video de YouTube y estarás diciendo, no, 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 Miguel, claro, no, 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 es que yo sí sé vender sin vender. No, loco, eso no existe. Eso no existe. Y te lo voy a explicar por qué. Por una sola razón. No por el expositor. Olvídense del expositor. El expositor es lo de menos. Por el cliente. Por una sola razón. Una. Una sola razón. Manito derecha. Manito izquierda. Una sola razón. Porque el cliente no es idiota. El cliente no es ningún imbécil. No se puede vender sin vender. No, 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 Miguel, no, no, no. Te estás equivocando, loco. Yo sé que sí se puede. No se puede. Por una sola razón. Manito izquierda, número uno. Manito derecha, número dos. ¿Ok? No se puede. No se puede. Y se los explico por qué. Ya les dije, porque el cliente no es idiota. El momento de vender tiene su propio espacio dentro del proceso de ventas. Lo primero que el cliente quiere, ¿ok? Es lo siguiente. Ya se los explico después de lo primero, que el vendedor que piensa que puede vender sin vender, quisiera. Vamos a poner este escenario. Entre un cliente a un determinado negocio, así sea un chat online, una venta por teléfono, no importa. En una marina, vendiendo gotes, en un dealership, vendiendo automóviles, lo que sea. Línea blanca, en un centro comercial, lo que sea. Tú no te puedes empezar a hablar estupideces de tus vacaciones y de cosas por el estilo, cuando el cliente tiene una necesidad que resolver. El cliente que entra a tu negocio tiene una necesidad que resolver, tiene un problema que resolver. Pero tú estás hablando del crucero que viene de las Bahamas, porque tú estás vendiendo sin vender, porque tú eres más vivo. Tú naciste vivo, tú eres Juan el Vivo. Tú estás vendiendo sin vender. Y sigues hablando de estupidez y media, que el crucero y que esto... Y el cliente se está mirando. El cliente se está mirando. El cliente ha venido a comprar una refrigeradora, una nevera, una heladera. Pero tú estás hablando de tu viaje al Caribe, que la pegaste, que pegaste a las Bahamas, que después pegaste a Cuba y que después pegaste a la isla Guadalupe. ¡Qué miércoles! Y el cliente se te queda mirando y está viendo el reloj, porque de acá tiene que salir, tiene una cita con el dentista. Pero tú estás vendiendo sin vender. Porque tú eres muy vivo, tú eres muy vivo. Tú eres muy vivo. Tú eres Juan el Vivo. Ya te lo dije. No, 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 yo vendo sin vender, yo vendo sin vender. Ya te lo dije. No se puede. Por una sola razón, el cliente no es idiota. ¡Idiota! El cliente no es idiota. Nunca va a ser idiota. Nunca se va a dar ese caso. Nada más que te encuentres con una tortuguita o una cosa por el estilo. Pero eso es muy raro, eso son eventualidades, ¿ok? Pero claro, tú eres vivo. Yo vendo sin vender. Yo vendo sin vender. Muy bien. Me parece muy bien. Todo el mundo tiene derecho a pegársela de Juan el Vivo. El cliente lo que busca es que tú le resuelvas un problema. Y la única forma de resolver el problema es a través del proceso de ventas. Porque tú buscas como vendedor colocar el producto. El cliente, como comprador, resolver un problema. No nos olvidemos. Por favor, no nos olvidemos de esta situación. El cliente busca resolver un problema. Ahora bien, tú sigues pensando que eres Juan el Vivo. Y el cliente te sigue mirando porque tú sigues hablando de estupideces. Y te quedaste en las Bahamas y después pasaste a Cuba. Y el cliente dice, ¿qué miércoles hago acá? Este tipo sigue hablando de estupideces porque tú estás vendiendo sin vender. Y después, y el clima, ¿no? Y qué bonito. Y es un día precioso. Y tú sigues vendiendo sin vender. Porque claro, tú lo que quieres es generar un clima de hospitalidad. Porque tú vendes sin vender. No te olvides. Tú vendes sin vender. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y no quiero ir a la Biblia. Capítulo 3 de la Iglesia 3. Todo tiene su tiempo. ¿Cómo se vende sin vender? Se vende sin vender en el momento apropiado. En el momento adecuado. Vamos a suponer que estuvieras vendiendo un automóvil. Lo primero que haces es absorber las preguntas del cliente. Para saber específicamente qué cosa es lo que está buscando. Porque si estás buscando un Ford Fiesta, no lo vas a poner en una Ford Expedition. No seas imbécil. No seas imbécil. Vas a perder la venta. Pero vamos a suponer que lo escuchaste. Y lo colocas en un Ford Fiesta. Síganme, 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 por favor, que esto es muy importante. Yo te voy a decir cuándo se vende sin vender. Y no como tantos tarados que andan hablando pelotudez y media. Diciéndole a la gente que se vende sin vender. Eso no existe, loco. Una vez que ya resolviste, se absolviste, ya sabes lo que está buscando. Ya te dijo que no quiere un automóvil automático. Que lo quiere con caja de cambios. O ya te dijo que lo quiere eléctrico. Boom, boom, boom. Que lo quiere con determinados features. Que lo quiere con los asientos de piel, de cuero. Ya te dijo todo, loco. Ya lo sabes. Que lo quiere con Brand Spot Managers adelante, atrás. Ya está, loco. Ya, la tienes atada. Ya sabes perfectamente qué es lo que el cliente está buscando. Boom. Le colocas el automóvil, lo montas. Listo. Hacer el test drive. En el test drive. En el test drive. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Ahí empiezas a vender sin vender. Ese es el momento para empezar a vender sin vender. Porque has respetado al cliente. Lo has respetado como cliente. Lo has escuchado. Has absuelto sus preguntas. Y entonces en ese momento, en ese momento, mientras el cliente está conduciendo el automóvil, haciendo el test drive. En ese momento, tú tienes dos opciones. La primera, que es la que tú vas a intentar. Porque en ese momento sí puedes vender sin vender. Lo sacas. Lo sacas del automóvil. Lo sacas. Mientras se está conduciendo, tú lo sacas y le empiezas a hacer preguntas de carácter personal. Le empiezas a hablar sobre la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Y ya lo sacaste al tipo. Mientras está conduciendo el automóvil. ¿Para qué? Porque tú lo llevas a un escenario familiar. Donde él en ese momento va a... ¡Escuche la palabrita! Va a... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A asociar. A asociar. Va a asociar el evento de estar conduciendo, haciendo el test drive, con su familia. Ahí lo sacaste. Lo sacaste. Ahí estás vendiendo sin vender. ¿Ok? En ese momento empiezas a vender sin vender. A más que, la segunda opción, el cliente te empieza a hacer preguntas sobre el automóvil. Preguntas sobre el cruise control. Preguntas sobre esto, sobre lo otro. Tú en ese momento empiezas a absolver sus preguntas. ¿Ok? Pero en la medida de lo posible, en ese momento, en ese particular momento, tú empiezas a vender sin vender. Todo tiene su momento y espacio. Así son las ventas. Y que eso te lo explica una persona de ventas. No te lo puedo decir cualquier tarado que nunca en su puta vida ha vendido nada. Eso es para gente de ventas. En ese momento empiezas a vender sin vender. Lo sacas. Al sacarlo, el cliente empieza a asociar. Y entonces empieza a vincular emocionalmente y empáticamente la conducción de este automóvil. Con la felicidad y la comodidad de su familia. Y empieza a tomar una decisión de compra. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Estás generando una venta muy difícil. Muy difícil. Y ya sabes que el cliente está que se tira para atrás, que se tira para atrás, que se tira para atrás, que se tira para atrás. Y tú sabes. Tú sabes. Porque tú no eres ningún idiota como vendedor. Yo me dirijo a vendedores, a gente de ventas. Nosotros pueden venir acá de curiosos. Pero tú eres una persona de ventas. Tú sabes perfectamente que un cliente que se viene tirando para atrás, que se tira para atrás, que se tira para atrás, que se tira para atrás, todavía no te ha comprado un carajo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes, loco. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que haces? Tú sabes que en el momento que lo lleves a pagar, en el momento que te tenga que pagar tarjeta de crédito, generalmente es tarjeta de crédito, ya la gente casi ni paga, no paga cash o efectivo, como se dice en Sudamérica. El cliente va a hacer un último intento de tirarse para atrás. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? En ese momento. Escúchenme. Escúchenme, por favor. Escúchenme. Esto es muy importante. En ese momento también empiezas a vender sin vender. Porque todo tiene su momento. En ese momento empiezas a vender sin vender. ¿Sabes por qué? Porque ya hiciste, ya saludaste, ¿ok? Ya presentaste a la compañía. Ya hiciste tu presentación de producto. ¿Ok? Ya absolviste, ¿ok? Todas sus preguntas. Ya saltaste todas sus objeciones. Ya le hablaste de la garantía del producto. Ya generaste report. ¿Ok? Ya estableciste cierta empatía con el cliente. E incluso en un momento ya lo sacaste del producto. Porque ya en ese momento tú te has ganado cierto derecho a hacer la venta. Pero se te está yendo y el cliente se te va. Se te va. Y cuando el cliente se te va lo tienes que regresar otra vez. Lo regresas. Y tú sabes que el cliente se te va a tirar para atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo se te va a tirar para atrás? Se te va a tirar para atrás en este momento. Cuando tenga que sacar la tarjeta de crédito. En ese momento el cliente se te va a tirar para atrás. Porque vas a ver que le vas a extraer la plata de su cuenta bancaria. Ya te lo dije, loco, loca. El cliente no es ningún idiota. Quítense esa estupidez de la cabeza de pensar que el cliente es un imbécil. No hay ningún cliente que sea idiota. Algo que es muy importante para mí y que me ha permitido llegar lejos en ventas. Es porque siempre he respetado la capacidad del cliente. Los clientes no son ningunos idiotas. En ese momento ¿qué es lo que haces tú? Sabes que se va a poner nervioso porque se ha estado tirando para atrás durante toda la venta. Durante todo el proceso de venta se ha tirado para atrás. Con las justas has llegado a la parte final de tener que pagar. Y sabes que va a ser un último intento. Un último intento de tirarse para atrás. Un último intento. Que lo tengo que consultar con mi mujer. Que tengo que hacer una llamada telefónica. Mierda.com ¿Ok? En ese momento. Cuando tú sabes que está a punto de meter la manito. ¿Ok? Al bolsillo para sacar la billetera. En ese momento lo sacas de la venta. Lo sacas de la venta. Ahí empiezas a vender sin vender. Ahí hablas de lo que mierda sea. Del clima. Del último partido del Madrid, del Barcelona. ¿Qué importa? De la final de la Champions. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hasta si quieres. Mira. Yo sé que muchos van a decir no. Hasta si quieres. Hablas de un toquecito de política. De lo que sea. Si fuera apropiado. ¿Ok? Lo sacas de la venta. Lo mejor es siempre la familia. Lo mejor es siempre la familia. Lo sacas de la venta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Escúchenme. ¿Para qué? ¿Para qué lo saques? Para que lo saques de la plata. Lo sacas de la plata. Porque el cliente está que se caga de miedo. De la plata que le vas a sacar de su cuenta bancaria. Lo sacas. Lo sacas. Si le pides tarjeta de crédito. Y ya no se da cuenta porque está hablando de su familia. Está hablando. Está hablando. Está hablando de Ramos. ¿Ok? De Real Madrid. Está hablando. Está hablando de su país. De su selección. De su selección mexicana, argentina, brasilera, peruana. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Lo sacas. Lo sacas. Lo sacas. Lo sacas. Lo sacas. Y cobras. Y cobras. Una vez que cobras. Ya lo enganchaste. Ya realizaste la venta. Ahí. Has vendido. Sin vender. En la parte final. Pero antes. 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 Has apelado al proceso de ventas. Que es lo que yo enseño. Todo tiene su momento. Yo soy Miguel. Siempre para Miguel Scars. Siempre hablando de ventas. La única persona que habla de ventas. En toda Hispanoamérica. Ya los veo. Otra vez. Chau. Chau. Adiós.